¡Suscríbete al canal! Daría la impresión como que... Sí, ahí se lograrían ver como unas palabritas Como que está escrito algo, pero con el paso del tiempo se ha ido cayendo Y bueno, no... Una planta de palta Acá deben venir los muchachos a... La muchachada a buscar paltas Bueno, y... Hay un par de viejos... Oh, mirá, 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 mirá que lindo Vaya a saber por qué están O sea, en sí es una tristeza Pero bueno Y acá tenemos una escultura Oh, mirá Madre de los pueblos originarios Uy, ¿cuánto entiende? Bueno, en otro momento voy a venir porque justo... Justo... Tengo el palito chico Que me ayudaría para pegar una filmación Pero bueno Oh, oh, mirá Está lleno de trenes, loco Está lleno de vagones Cuidado, no te vayas a enganchar porque te vas a hacer percha viejo Creo que eso que parece como de esos pajaritos que se pican con el agua No que se pican Que van como haciendo que beben Y... Mirá Oh, mirá todos esos vagones No sé si lo pueden ver Y acá es la planta de palta Esa era una famosa plaza seca Bueno Quizá nunca le habilitaron la... La función de... De fuente y ese tipo de cosas Pero bueno Por lo menos sirve de macetero Bueno, buena gente Me voy yendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!